No te preocupes si la gente habla de nosotros Siempre la envidia ha destruido a los que se aman Piensa que nuestro amor siempre debe estar sobre todas las miserias ¡Ay, qué bonito amor es el de nosotros! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito amor debe perdurar! ¡Es nuestro amor! No, no, no te preocupes si la gente habla de nosotros Siempre la envidia ha destruido a los que se aman Piensa que nuestro amor siempre debe estar sobre todas las miserias ¡Ay, qué bonito amor es el de nosotros! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito amor debe perdurar! ¡Es de los dos! No, no, no te preocupes si comentan cosas de nosotros Hay gente tonta que solo vive de la envidia y la mentira ¡Ay, qué bonito amor!